¿Qué tal? Es un gusto saludarles de la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz para darle esta información. Bueno, fíjese que ya inician los informes, las labores de todo el año por parte de los presidentes municipales de la zona centro del estado. Este día el alcalde del municipio de Amatlán, Eduardo Rojas Camacho, dio a conocer su tercer informe de labores, el cual fue transmitido por las redes sociales, ya que debido a la pandemia el gobierno del estado mandó un decreto para que solo pudieran estar las personas más esenciales, el cabildo, a lo mejor la familia del alcalde, pero no mucha gente, esto pues debido a esta pandemia. Y bueno, esto es algo de lo que se vio en este informe. Decimados ciudadanos, tres años de gobierno nos han permitido dar buenas cuentas, ser una administración eficiente y eficaz que atiende las necesidades de manera oportuna, con una planeación holística, producto de la visión de muchos ciudadanos que participaron en los foros de consulta, estos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal, alineados al Plan de Desarrollo Estatal y Federal, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la CEPAL de las Naciones Unidas. Hoy entregamos resultados medibles, logros que han trascendido a la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Esto no fuera posible sin la intervención del camino, que desde el inicio mostró su interés en trabajar en unión por nuestro municipio. Y gracias a esta suma de voluntades, hoy alcanzamos una buena gobernabilidad. Por esta gran labor, a los integrantes del honorable camino, nuestro reconocimiento. Este desempeño estará considerado en la historia, por ser un camino que ha llevado obras a todas las comunidades ciudadanas sin distinción. que la economía se reactive un poco y con ello las ventas. Esto lo dio a conocer Raimundo Díaz Mota, representante del Centro Comercial Siglo XXI, ahí en la zona de Fortín, es lo que dice Raimundo Díaz. Ha habido un ligero incremento, la verdad no tiene nada que ver con años pasados, entendemos cómo está la situación. La verdad es un año perdido que, aunque trabajemos martes, sábado, viernes o a diario, no se va a poder recuperar lo que ya se perdió. Realmente es ganancia a los locales que tienen abierto su espacio y seguir manteniendo esa disposición. Mientras hay un ligero incremento, repito, nosotros no somos una empresa de un fin de semana o pasajeros, no estamos todo el año y todo el año tenemos descuentos que van desde un 20% hasta un 30% real en lo que resta de este mes y obviamente vamos a seguir con las ofertas para enero de 2021. Bueno, los comerciantes esperan sacar, tan siquiera dicen para el sueldo de los aguinaldos y sus trabajadores, pues de verdad que les ha ido mal, muy mal, aparte estuvo cerrado un buen tiempo la zona de Tianguis y los comercios. En la nota nacional, fíjese que, pues grave, ¿no? Inmortal fue el accidente de este empresario tequilero allá en Guadalajara, el cual murió debido al golpe que recibió por una hélice de helicóptero, según era de su propiedad, el cual iba pues a abordar, pero debido a que el empresario no tomó las precauciones al acercarse al aparato, este golpeó con una hélice en la cabeza del empresario, el cual murió de forma instantánea. Ahí ve usted el video, cómo fue el golpe. Pues sí, estaba oscuro. Luego, pues si ya estás acostumbrado a los helicópteros, pues agáchate, todo el mundo tiene que entrar agachado a un helicóptero porque las hélices bajan a su velocidad. Aún así, fíjese que esta potencia llevaba que, pues, le voló el cráneo prácticamente a este empresario. Y bueno, me ha tocado ver dos o tres casos como estos donde la gente se acerca mucho al helicóptero y, pues, le vuelven la cabeza a estas personas. Son bien peligrosos. Por eso luego lo dejan que se acerque uno, aparte de, pues, el viento que esto genera. Pero bueno, ahí está. Ahí está la consecuencia. No tomar las precauciones. Pues el clima, ¿cómo está el clima? Levantó un poquito, un poquito, salió el sol. Parejamos lagartijas ahí tomando el sol un poco porque sí, el frío estuvo muy fuerte anoche y en la madrugada. Pero que nos diga más Ramiro Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya este mediodía se ha recuperado la temperatura en la parte de Córdoba, en Orizaba todavía está un poquito más baja con respecto al día de ayer y también en Anfortín se aplica esta condición de cielo despejado parcialmente nublado. Esperamos que estas condiciones persistan en los próximos días ya se sentirá, pues, una temperatura agradable a mediodía, no así en la noche y madrugada. Seguirá amaneciendo bastante frío en la región montañosa central. En Córdoba esperaríamos para el día de mañana temperatura entre los 12 y 14 grados, la zona de Orizaba entre los 11 y 13 grados y también para Fortín esa misma temperatura. El viento estará variable, pero esperaríamos que en el transcurso de la tarde, noche de mañana y durante el viernes tengamos ligero viento del sur. Esto podría elevar un poquito más las temperaturas a mediodía. Como les comento, seguirá siendo bastante baja la temperatura al amanecer. Las condiciones para nieblas y llovizas van disminuyendo conforme vayan pasando los días y modelos de plástico sugieren la presencia de un frente frío en aguas del Golfo de México para este sábado. Hay que, pues, mantenerse atentos a los avisos que vamos a estar dando en los próximos días. Todavía de momento el frente frío no se observa con un sistema de alta presión que lo impulse, por ende no podría recorrer el litoral veracruzano, pero sí el establecimiento de este sistema podría provocar una vaguada en aguas del Golfo de México, generándonos que aumente el potencial de lluvias. Faltan varios días para que eso suceda. Mientras tanto, esperamos condiciones bastante estables a mediodía. No se descarta algo de niebla y llovizas durante la tarde y al anochecer y se seguirán presentando heladas en las faldas del pico de Guizaba y las temperaturas seguirán siendo bajas en todo el estado de Veracruz, incluyendo aquí Córdoba, Guizaba y Portín, con bajas temperaturas al amanecer. Hay que tomar precauciones y abrigarse. Hasta aquí con el pronóstico, buenas tardes y buen provecho. Gracias Ramiro, gracias por tu información, como siempre bien atinada de esto, de el clima. Y bueno, algo que está llamando la atención ahora es el famoso regreso a clases. El secretario de Salud a nivel nacional Esteban Moctezuma dijo que Veracruz puede regresar a clases en enero. Por su parte, San Jansen Escobar dijo que él no tiene prisa, que la pueden aguantar. Pero bueno, ya estados como Chiapas, Campeche y Veracruz, que están en semáforo verde, ya deberían de iniciarse en clases presenciales a partir de enero del próximo año, lo dijo el titular de la Estaría de Educación Pública. Y bueno, también dio a conocer que hay otros estados con semáforo, también amarillo, que bueno, ellos pueden hacerlo de forma escalonada y de pocas personas o pocos jóvenes en las aulas. Todo, todo, pues un problema con esto del regreso a clases. Unos que sí, unos que no. La SED a nivel nacional dice que ya quieren. La SED a nivel estatal dice que no lleva prisa y que va a ser cuando de verdad vean que está sin peligro. Y así las cosas, hay que estar bien pendientes, a todos nosotros hay que estar bien pendientes porque, pues, lo dice la SED. Ahora, en enero es cuando más frío va a ser. Levanta a los niños a las 7, 8 de la mañana, pues con gripa. Yo creo que este mes de enero también deberían de aguantarlo para que mientras pasan los fríos, ¿no? Porque si están los fríos como se dejaron sentir estos días y que dicen que van a ser más fríos, imagínense caer un niño a las 6, 7 de la mañana. Pues sí, si no se van a enfermar del COVID, se van a enfermar de las lipas, de los pulmones, de las amígdalas o las famosas alquinas. Así que, pues, pensarlo bien, hay que pensarlo bien. Por lo pronto lo que tenemos, nos vemos mañana.